Aló, buenas noches Al poder a Nicolás Maduro, pero revelarse En el sentido de que no, yo no cumplo más Tu guía, yo te entrego El armado, hazlo tú Lo están diciendo silentemente 400 solicitudes de baja En la armada venezolana 700 aproximadas en el ejército Y otras en la fuerza aérea que están Desmanteladas como dije, y en la guardia nacional Que se están negando a actuar Pero que ocurre, hay unos grupos de personas De oficiales, de militares Que están cuadrados ideológicamente Porque son 20 años de formación Radical Porque si estuviésemos como en el 2002 A lo mejor la cosa ya se hubiese Definido, pero ya son 20 años, 20 años De penetración, de convencimiento De lavado del cerebro De influencia amenazante De una cantidad de cosas que han ocurrido Internamente y en la sociedad mucho más Entonces lo que yo El punto de quiebre, el convencimiento De nosotros los venezolanos para salir De esto es pedir el apoyo Externo Con valentía y con fuerza Sí, necesitamos el apoyo Yo me extraño porque no han ido a Washington Van allá a hablar con los diputados Senadores ¿Pero quién es el que tiene que ir a Washington? La gente es del poder político ¿Pero si han ido a Washington? ¿Se están metidos ahí todo el tiempo? Bueno, si han ido Lo que pasa es que la gente no sabe Han venido aquí Y vean a España Y vean a Francia Y vean a Vean con Rajoy Y vean con el mundo Todo lo que se ha logrado Es justamente porque la oposición Ha estado diciendo Y me está pasando Durante cuatro años Continuos Está muy bien Pero todavía falta Claro, no, por supuesto Mucho, falta mucho Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo Déjeme explicar Más o menos esquemáticamente Yo tengo una franja aquí De ciudadanos Que son 20 millones Muertos y hambre Tengo aquí A Maduro Tengo sobre Maduro Sobre Venezuela Tengo los cubanos Que aquí dicen que Maduro No, Maduro es un títeres Maduro es un Panfletero No sé cuál palabra decente Puedo decirle Pero él no comanda Él no dirige Él está siguiendo un guión El resto de los miembros Del gobierno Y militares Lo sostienen En el país Cuando nosotros Los políticos Todos Ledesma Ramos Ayú Borges Capriles Adeco Copellano Falcón Que ahora se lanzó Para candidato No, Falcón Sáquelo de ahí Entonces cuando nosotros Entendamos que tenemos Que dirigirnos a la sociedad Al venezolano Que está arrinconado Y llamar a los militares Que se unan al civil No al partido Al civil Es decir, usted está diciendo Que la dirigencia política Debe dirigirse De manera Que debe hablarle De manera directa A los soldados No, no Al pueblo Acuérdense que el sistema militar O funciona Con un comandante En jefe Porque si yo estoy Hablando de todo el mundo Pacífico, constitucional Y democrático Y vamos a elecciones Y vamos a diálogo Entonces resulta Que estamos creyendo En la democracia Que en Venezuela Hay una democracia Que todavía hay opción De diálogo Y eso es una falsa Entonces el oficial El profesional El que piensa Porque hay uno Que no piensa Dice, bueno ¿Qué es esto? Vamos a un referendo Vamos a unas elecciones Nos meten un fraude Y los tipos todavía Quieren Por su lado Quieren hacer un diálogo No, señores Únanse Esto Viene ocurriendo Hace tiempo Porque el militar Hasta ahora No había sentido O no se había dado cuenta O no había escuchado Yo no puedo defenderlo Yo no lo defiendo De paso Yo tengo muy claro Lo que pasa En las Fuerzas Armadas Y lo que hay que hacer después Pero Si yo encuentro Un liderazgo político Dividido Oye Que no se pone No se pone de acuerdo No actúa unitariamente No actúa Con una sola dirección Y un plan Pónganse el caso Mañana Mauro se va Pero fíjese Mañana Mauro se va Ok Discúlpeme No, no, tranquilo Mañana Mauro se va Ajá ¿Quién asume el poder? Claro ¿Qué grupo Se pone en el poder? ¿Están preparados? No El día más uno ¿Dónde está el día más uno? Entonces el militar dice Oye, aquí va a haber un rollo Porque tiene sus análisis internos De seguridad interna De la presencia de los cubanos De la presencia De otros grupos paramilitares De la FARC En Venezuela Y el militar Menos equipado Menos comandado Menos dirigido Está viendo La implosión interna Y los muertos Ok, pero fíjese No quiero ser dramático La sociedad civil La gente de a pie Está saliendo a protestar Porque tiene hambre No ha necesitado De ningún político Que le diga Hay que protestar Hoy de 8 a 9 No, lo han hecho Porque están pasando hambre Y estas imágenes Que estamos viendo De los militares Jurgando en la basura Indican que ellos Están pasando tanta hambre Como los venezolanos Esa no es razón suficiente Como para que Tengan la motivación necesaria Como para Dar un paso Desconocer al gobierno No hay capacidad En la fuerza armada nuestra No hay capacidad De reacción De combate Y de toma del poder No hay Y tenemos que convencernos Que no hay Claro, pero el mundo El mundo está diciéndole A Venezuela Que ellos apoyan Con sanciones Con estas decisiones Pero no pueden En este momento Necesitan Que sea recíproco Que venga Un movimiento interno Como para que Se convierta En las dos patas Que Agoripano Se alzó ¿Cuál fue el apoyo Que le dieron? El señor este Pérez Lamentablemente falleció ¿Cuál fue el apoyo Que le dieron? Antes Cuando él estaba Con sus cosas Actuando en los comandos militares Y metiéndose aquí y allá De repente El militar está viendo Oye, mire Este señor está haciendo El Agoripano hizo Y hay más ¿Y qué vamos a hacer? Si hacemos Y no hay apoyo A mí me Me disculpan Lo que voy a decir A mí me Hirvió la sangre Ese día Que Agoripano Se metió En el cuartel En el cuartel Moncada Una acción Mucho más importante Y valiente Que la de Fidel Castro En el 56 Cuando tomó El cuartel Moncada Fidel Castro Entró al cuartel Moncada 125 personas Y a todos Los agarraron presos Estos entraron 27 y salieron 27 y salieron Dos muertos No es que Dios propice A los muertos Pero ese señor Ese capitán Hizo Un trabajo Importante ¿Dónde te lo apoyo? El militar Ve Voy a poner Otro ejemplo Personal No lo quiero decir Pero el momento Hay que decirlo El 4 de febrero Hubo traiciones Por todas partes Por todas partes Civiles Militares Medios Generales Almirantes Capitanes Todo el mundo Después que pasó El golpe Yo fui preso 8 meses ¿Y quién me salvó? Ni abogados Tuve Yo tuve que Defenderme Solo Como una fiscal Que sintió Que yo estaba solo Y me dijo Mire almirante Yo lo voy a defender Pero no diga Mi nombre Yo todavía no lo he dicho Porque es un compromiso Con esta señora Yo me escapaba De Fuertetuna De noche Y me iba a hablar Con esta abogada Porque ni un abogado Se ofreció A defenderme Y el que se ofreció Era un abogado De Globovisión Y me pedía 180 millones Para defenderme Entonces Mira mi hermano No me interesa Tu defensa Me quedo preso Pero ¿Qué ocurre? Todo eso que ha ocurrido Ha dejado una marca Una cicatriz En el sector civil De los militares Claro que sí Y lo entiendo Y lo acepto Y lo apruebo Y lo rechazo A los militares De este grupo De generación Pero tenemos Un problema grave Que tenemos que resolver Y no se resuelve Solamente Los militares Y salgan los militares El sector civil No me refiero A la sociedad La sociedad libre El sector civil Los políticos Tienen que ponerse de acuerdo Y se lo digo De frente Esta noche Tienen que ponerse De acuerdo Todos unidos Nada de diálogos Nada de elecciones A organizar la sociedad A llamar a los militares A unirlos Porque es la defensa Del Estado Es la defensa De la libertad Es la libertad Y si no actúan De esa manera Son traidores también Pero estoy a punto De llamarlos traidores Porque me he dado cuenta Y me he enterado De cosas que han hecho A espaldas De los ciudadanos Y he querido respetar Esa opción civil Porque como militar Que fui Reconozco La fuerza civil De los políticos Pero traidores No más No más Vicente Tenemos que despedirlo Pero fíjese La conclusión sería Que una sociedad Que no siente empatía Con los militares Pretende que los militares Sean quienes actúen Es lamentable Pero es una realidad Yo entiendo Que no sientan empatía Si es verdad Hay un rechazo natural Y justificado Es más Mucho más allá De lo que yo puedo explicar aquí Pero lamentablemente La situación del país Está tan comprometida Que necesiten concursos De todo el mundo Policía Comisario Raspadero Panadero Plomero Etcétera Ciudadanos Políticos Militares Retirados Todo A mí cuántas veces Me han metado a mí Porque yo digo las cosas Cuántas veces Tenemos que despedirlo Y no por esa razón No porque no diga las cosas Yo entiendo que yo Cuando me engancho Me pongo como el fallecido Gracias por la invitación Gracias por dejarme decir Estas cosas Porque realmente A esos ciudadanos Es a quien yo le digo La palabra No tengo aspiración política Pero si aspiración De libertad a Venezuela Muchas gracias Vice Almirante Regresamos luego de la pausa Desde Colombia Con nuestro enviado especial Buenas noches